La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 10, versos 12 y 14 Señor Dios, Tú lo has visto, a Ti se acoge el desvalido Y en el Salmo 102, versos 16 y 17 El Señor habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos Y en Job 16, 20 Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas La reflexión de hoy se titula Todo Tipo de Oraciones Ana y Ezequías, Oraciones y Lágrimas Ana, mujer de Elcana, siervo de Dios, no tenía hijos y su tristeza era inmensa Primero Samuel 1, versos 1 a 18 En su entorno escuchaba comentarios desagradables y su marido, aunque la amaba mucho, no se daba cuenta de su sufrimiento Ana se sentía incomprendida y a menudo lloraba Un día, mientras acompañaba a su marido al templo, estaba tan triste que no comió Su marido lo notó y trató de consolarla torpemente El corazón de Ana estaba más cargado que nunca Entonces entró en el templo y empezó a orar Contó a Dios toda su tristeza y lloró mucho Cuando salió del templo, su rostro había cambiado de expresión Sabía que había sido escuchada, comprendida y que Dios había respondido Meses más tarde, nació Samuel Por otro lado, el rey Ezequías estaba enfermo Y el profeta le dijo que iba a morir Segundo Reyes 20, versos 1 a 7 Entonces el rey volvió su rostro hacia la pared y al igual que Ana, oró y lloró mucho La respuesta no tardó en llegar Dios le dijo Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Segundo Reyes 25 Muchos creyentes han experimentado lo mismo que Ana y Ezequías Oraciones, lágrimas y un Dios que consuela y responde Amigo creyente Dios no es indiferente a tus lágrimas, a tu tristeza Si tienes un peso en el corazón o nadie te entiende No temas orar ante el Dios de toda consolación Como dice Segunda a los Corintios Capítulo 1, versos 3 y 4 La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir